El día de hoy están pintando los cabinetes. Estoy muy contenta, muy emocionada. Ya eché un vistazo allá, afuera, en la cocina. Bueno, no afuera, me refiero, como estoy en mi recámara, me refiero a la cocina. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta con solo ver los cabinetes blancos. Ya se ve una gran diferencia. Y eso que todavía falta poner el granito y todo eso, ya veo una gran diferencia. Se ve muy bonito. Discrúpenme que estoy hablando así medio querido, pero está el señor ahí me da un poquito de pena. Pero estoy muy contenta con ese aire. Quisiera ya mostrarles, pero tiene plástico ahí el señor. Ahorita le hice así, yo por querer ver. Y se veía bonito. Por cierto, me compré un micrófono, así que déjenme saber si se escucha bien. Porque muchos de ustedes me dicen que se escuchan mis videos muy bajitos. Lo que pasa que aquí en Oklahoma hay mucho aire. Entonces, básicamente no se escucha bien los videos porque hay mucho aire. Y supuestamente este micrófono no se debe de escuchar lo que es el fondo, más que mi sola voz. Así que déjenme saber en los comentarios si se escucha bien. Ahorita estoy hablando medio querido, pero déjenme saber si no se escucha mi voz rara también. No se escucha bien. ¿No se escucha como ratita? No se crean, muchachos. Por cierto, me bañé el día de hoy. Ya no me están viendo muy chimoscrufia. Porque siempre salgo toda de más grada. Me puse poquito lipstick. Me puse poquito lipstick el día de hoy. No mucho maquillaje, no es poquito rimer. Pero me bañé. No, no sé, creo. Bueno, sí me bañé, pero, o sea, estoy como jugando. Es que estoy muy contenta. Ya quiero que vean. Ok, vamos afuera. Creo que el señor ya salió para afuera. A ver si puedo mover el plástico y enseñar. Ok, ahorita voy a ir a comprar otro bote de primer para seguir con los cajones. Porque me dijo el señor que le iban a faltar para unas puertas de los, para los gabinetes, obviamente. Entonces, voy a ir aquí a comprarlo en el Ace, algo así que se llama, no sé. Ace something. Ahí lo venden también. Venden el que estoy usando. Él está usando el mismo primer que yo usé para pintar los gabinetes. Porque siento que ese es el mejor. Entonces, este, sale un poquito caro. Pero, de verdad que sí se los recomiendo bastante. Cuesta alrededor de 89 dólares, algo así. Dependiendo de donde tú lo compres. Y en Sheaven Williams creo que también lo venden. En Home Depot. En muchas tiendas de, obviamente, donde venden todo lo de pintura. Entonces, voy a ir a comprarle el bote. Y después, a ver si les puedo grabar un poquito de cómo este va, se va viendo. Pero, ya vi, muchachas, ya saben, soy excited. Estoy bien contenta. Soy excited. Anyways, ya me voy porque si no me voy a tardar. Le dije que ahorita se lo traía de volada. El primer se los voy a mostrar. Miren, es este. Y, como les digo, es súper bueno. Súper recomendado, muchachos. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Como les digo, fue, pagué 81.65. Papá, 81.65. Pero, dependiendo donde lo compres. Porque se me hace que Home Depot lo tiene más barato. No estoy muy segura. Creo que lo tiene como 5 dólares menos. No estoy muy segura. Pero, como están, espero que se encuentren muy bien. Nosotros nos encontramos bien, gracias a Dios. Mi esposo se acaba de ir a trabajar. Pero, ahorita va a regresar porque voy a ir con él a Sam's. Vamos a ir a comprar algunas cosas que él necesita para el restaurante. Entonces, vamos a ir a Sam's a ver algunas cosas. Y estoy loca por mostrarle, ya saben, lo que está pasando aquí. Y, ahorita, el señor acaba de llegar también. Así que, por el momento no les puedo grabar nada. Tal vez ya cuando, ahorita ya puso lo que es el primer. Pero, la pintura, el día de hoy se la va a estar poniendo. Porque, ya saben que debe de dejar secar 24 horas lo que es el primer. Pero, con solo ver el primer ya puesto, ya se ve como si ya una gran diferencia. Me encanta cómo se ve. Anyways, estaba así como que en duda. Porque, ya ven que tiene lo que es el backsplash. Tiene una piedra así como un estilo cottage. Entonces, estaba yo pensando, porque en mi mente tenía otra idea de cambiárselo, ¿verdad? Y, ya sé más o menos lo que yo quiero. Pero, ahorita ya viendo los gabinetes con el primer que ya se ve blanco, hace muy bonito contraste con ese backsplash que tiene. Con la piedra que ya tiene ahí. Entonces, le digo, le estaba yo diciendo a mi esposo que tratáramos de buscar el mismo backsplash para así ahorrarnos ese dinero en gastar en el otro. ¿Sí me entienden? En caso de que no lo encuentremos, pues ya compramos el otro que yo quiero. Porque sería un ahorro. Aparte, se ve bonito. Siento yo que se ve bonito. No sé. Ahorita les voy a mostrar un poquito. Me voy a tratar de acomodar ahí para ver si les puedo mostrar. Porque ahorita llegó el señor y dijo que quería que, porque como todavía huele a pintura, quitó el plástico de arriba que divide las paredes, el comedor y la sala. Entonces, lo acaba de quitar y abrió las puertas porque toda. Ayer lo hizo así en la tarde, pero no les pude grabar. Pero ahorita otra vez lo hizo para que salga. O sea, porque cuando usas todo ese primer tienes que abrir puertas, ventanas, porque es un poquito fuerte. Entonces, hay que tener precaución. Entonces, sí, entonces esa es la idea. Porque le digo a mi esposo, nos podemos ahorrar ese dinero en, you know, si encontramos una caja, me imagino que de la piedra que tiene. De lo que es el backsplash, no sé cómo se dice en español, creo que se llama salpicante. Ay, no, no sé, no sé cómo se llama. Ustedes me entienden, lo que está atrás, you know. Entonces, eso. So, I'm so excited. I know, yo estoy bien loca. I need to drink water. Ahorita que regrese, me voy a poner a hacer ejercicio, por eso traigo el día de hoy ropa deportiva y mi chonga. Así que, cuando llegue deshamos, hago ejercicio. Anyways, vámonos. Aprovechamos en venir a la tienda de Home Depot, ya que vinimos a buscar lo que es el, ¿cómo se dice? El motor que vamos a usar para la campana, el extractor de humo. Sí, se dice extractor de humo. Pero no encontramos lo que andábamos buscando. Solamente tenían extractores de humo ya muy profesionalmente. O sea, que tienes que hacer el hoyo hacia el techo. Y, pues, el señor que me está pintando, él no es, no sabe hacerlo muy profesionalmente. El señor que me iba a pintar antes, él sí sabe hacerlo, pero, pues, él no está disponible en estos momentos, ¿verdad? Entonces, andábamos buscando uno que, un extractor de humo que solamente va puesto y tú ya nada más haces lo que es el diseño que tú quieres con lo que es la caja. O sea, tapas ese extractor. No sé si me entiendan. Como ustedes pueden ver aquí, solamente hay de los que tienen el tubo arriba. Y sí había otros que no tenían, pero igual se necesitaba también el tubo que va hacia el techo. Entonces, pues, tenemos que esperar, ordenar uno en Amazon o simplemente poner un microondas. Así que ahorita no estamos muy seguros de qué es exactamente lo que vamos a hacer. Y aquí aproveché en mostrarles cómo va el proceso de la cocina. Ya aquí el señor le puso la primera gota de primer que es. Les grabé bien rapidito porque él estuvo removiendo lo que es el plástico para que ventilara un poquito ya que estaba muy fuerte. Entonces, aproveché bien rápido y les grabé algo. Y eso es lo que les digo. Si ustedes pueden ver, esta es la piedra, lo que es el backsplash que tiene la cocina. Y mi idea es, como ya les dije al principio, si encuentro algo, si encuentro igual el backsplash, para no gastarme el dinero, vamos a usar el mismo. Ya en caso de que no lo encuentre, pues, ya lo vamos a cambiar. Pero la verdad, me está encantando cómo todo se va viendo. Hace muy bonito contraste con el backsplash. Ya cortada la isla, porque también les dije que se va a cortar la isla. Entonces, se va a ver una gran diferencia. Y, bueno, así es como va toda la transformación de la cocina, toda la remodelación de la cocina. Así que, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en todo este proceso. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.